¡Gracias por ver el video! Alguien que pueda dirigir al país en medio de esta crisis mundial y sacarlo adelante. Que haya demostrado que se pueden obtener resultados concretos para el pueblo y para el país. Creando 200.000 nuevos puestos de trabajo, mejorando los sueldos y la calidad del empleo. Y para eso se necesitan hechos y no palabras. Así es un gobierno progresista y eso es lo que no nos perdona la derecha. Hoy los uruguayos podemos y queremos más. Mucho más. En junio elegís presidente. Votá al frente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!